La cámara full frame con la mayor cantidad de megapixeles en la historia acaba de salir Ustedes dirán, pero este mando publica normalmente la semana Esta va a ser la primera de varias publicaciones en las cuales voy a hablar de tecnología Específicamente de cámaras fotográficas y cámaras filmográficas Entonces bienvenidos a Miche Noticias Listo, como muchos de ustedes sabrán, como algunos de ustedes no sabrán Sony acaba de anunciar la Sony AR Mark IV Para ustedes los que no saben, Sony lleva años de experiencia en el campo mirrorless Es decir, cámaras que no tienen espejo físico para hacer el chuchuch con el sensor Y acaba de lanzar posiblemente la mejor cámara en un estatus medio Que le acaba de dar un puño en la cara a Nikon y le acaba de dar un puño en la cara a Canon Y yo siendo amante de Canon tengo que aceptar esto Vamos a comenzar a hablar de la Sony A7R Mark IV Vaya, que eso es un nombre laritito En esta noticia normalmente voy a cubrir los specs, como es para video, como es para foto Para quien es esta cámara y si yo la compraría Aclaro, eso es una opinión personal, estoy pasando toda esta información que está en la página oficial El link va a estar abajo en la descripción Van a ver unos cuantos videos de referencia de gente que la ha probado a Canon Si, muchos dirán, pero tú no tienes la cámara, no puedes hablar de esto Es información, hay que darla, está en inglés, se la traduzco, se la doy a ustedes Ese es mi valor agregado para ustedes Entonces comencemos con las especificaciones de esta cámara Comencemos con lo que dije al principio La A7R Mark IV es la cámara full frame con la mayor cantidad de megapíxeles para foto Tiene 61 megapíxeles con un nuevo sensor CMOS Los CMOS son sensores que son muy específicos para las cámaras Sony Y de hecho, cuando ya son un poquito viejos, pasan para Nikon Entonces dentro de un par de años verán esos sensores en cámaras Nikon Como la Z6 y la Z7 Una cosa que me partió el ojo de esta cámara Y de hecho, la última selección de firmware de Sony Que la tiene la A9 y la tiene la A6400 Es cómo ha mejorado el autofocus Yo personalmente soy muy amante del autofocus de Canon Para la muestra un botón Pero el autofocus de Sony ha mejorado ridículamente bastante Al punto de que ya no solamente detectan la cara Si no, variaciones de la cara Si no detectan el ojo Aparte, tienen una cosa que se llama El autofocus de inteligencia artificial Que es algo que simplemente detecta las fotos que ha tomado Y basado en eso, hace un render de la cara Y la puede trackear como está viendo en este momento Es una cosa ridícula Y, si usted dice Ah, pero que tú no lo has visto Miren, les voy a linkear abajo Un video de Jared Polin En el cual él me muestra cuando Le hizo esa selección a la A9 Que es la cámara más top top de Sony Y van a ver cómo es ridículamente efectiva Esto lo tiene la A7R Mark IV Es demasiado genial Sigue teniendo Dual Slot Mucha gente habló mucha mierda de la Canon Y hablaron muy mal también de Nikon Que porque no tenían doble espacio para meter tarjetas Esta lo tienen Entonces ahí lo tienen Aparte sigue teniendo IBIS Que es In-Body Stabilization Es decir, la cámara como tal Tiene un estabilizador que te ayuda a reducir la vibración Aparte de los 61 megapíxeles Tiene algo que se llama Pixel Shift Multishot Es decir, coge una foto Que de 61 megapíxeles ya de por sí es bastante Le puede dar mucho zoom Pero si es un Steel Puede tomar varias fotos Las pega juntas Y puede llegar a tener una foto de 260 megapíxeles Eso es demasiado zoom La verdad Para video tiene 4K 24 frames por segundo 4K 30 frames por segundo Formato de coloreo de S-Log 2 y 3 Especificaciones técnicas como tal Hay que darlas Algo que me pareció demasiado bueno Es que tiene 10 ráfagas por segundo Y puede llegar a tomar 68 fotos De esas 61 megapíxeles Eso es demasiado Y es muy muy crack Obviamente hay un asterisco al respecto Y mínimo Basado en el tamaño Pueden ser más o menos En fin Pero son 10 fotos por segundo Todavía no es tan crack Como la A9 O como lo puede ser la 1DX Mark II de Canon Pero es algo que es demasiado bueno Tienen el EVF Que se llama Electronic Viewfinder Que es que tú puedes ver Puedes ver por el ojito Pero ves lo que realmente ve la cámara Entonces te ayuda Tiene el EVF más avanzado Que hay en este momento En cuanto a pixeladas y colores Demasiado crack Y por último Tienen un Hot Shoe nuevo Donde se va el micrófono O el flash Esa parte de arriba Eso Lo tienen adaptado Para una nueva serie de micrófonos Sony Que van a salir Entonces Esas son las especificaciones técnicas Por encima Si quieren ver más detalles Voy a linkear abajo La información oficial de la página Para que lean toda la parte de detalles Ahora Hablemos Esta cámara Como está en specs para fotografía De hecho Está demasiado Buena En specs para fotografía La cámara Más más En este momento De Sony Es la A9 Pero esta cámara Está muy 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 cerquita Así Con una diferencia de precio Considerable Esta cámara Está en $3,500 La A9 Está en $4,000 Y punta de dólares Por $1,000 Mejor tiene una muy buena cámara Para que tipo de fotografía Esta cámara Es buena Hombre Esta cámara de fotografía Es excepto para fotografía deportiva De altísima velocidad Creo que para todo lo demás Es buena Para paisajes Para retratos Para productos Para vida salvaje Hay una cantidad de razones Por las cuales Irse por esta cámara Si eres específico en fotografía Si la juntas con los Sony Últimos G-Masher Que van a salir Es una vaina ridícula De verdad Es una cámara bestial Para fotografía Ahora Hablemos para video La verdad Basado en los specs Sigue siendo muy igual A la A7 III 120 frames por segundo Full HD 4K en 24 4K a 30 frames por segundo Si lo puedes hacer Super 35 Para que tenga más zoom No hay ningún problema Pero Lo que de verdad Me parece que la saca del estadio Que es lo que de verdad Le va a dar competencia Muy buena A la gente que prefiere Canon Es el nuevo autofocus El autofocus Es una cosa ridícula Es de verdad Posiblemente lo mejor Que hay Mucha gente De hecho Ha preferido La A6400 Como una cámara De entrada Hoy en día A Canon Porque esa cámara Ya tiene una cantidad De specs para video Demasiado bueno Claro Esto es para video Igual Estoy así Sin tener una pantalla Abatible No hay cámara Que yo personalmente tendría Si no tiene cámara abatible Porque yo hago YouTube Ahora Esta cámara Está saliendo A competir directamente Con cámaras Como la Nikon Z7 La Nikon Z7 Es una cámara De Nikon Mirrorless High-end Canon No tiene en este momento Competencia en ese punto La EOS R Es una cámara Un poquito menos de specs Yo la verdad Amo la EOS R Y sería la cámara Que yo tendría Porque es un Jack of all trades Hace de todo un poquito Pero por specs Ya más altos En cuanto a velocidades A ISOs La verdad Sony le lleva Mucha ventaja A Canon Y le lleva Mucha ventaja A Nikon Que pasa en este momento Canon se puso las pilas Comenzó a sacar Muy buenos lentes Nikon sacó Buenos cuerpos Pero malos lentes Entonces ahí van En cambio Sony Va arriba Con muy buenos lentes Y con muy buen cuerpo En este momento Tienen muchos Muchos modelos Mirrorless Demasiado buenos Y te pones a comparar En el rango de precios Que son más o menos 3500 dólares En este momento Compite con No más La 5D Mark IV De Canon Y compite con La Z7 De Nikon Entre esas tres En este momento Son los que tienen Como que No el spec Más alto de fotografía Sino ya el casi O sea Ahí el semi pro El que todo el mundo diría Loco Tengo esta vaina Porque trabajo seriamente Con esto Porque me hago muy buen Viente con esta vaina Entonces ahí están las cámaras La diferencia es que Canon Con su 5D Mark IV Sigue siendo una cámara Que no es mirrorless Por ende es más pesada Y es un modelo viejo ¿Para quién es esta cámara? Basado en mi opinión Es cámara para gente Que fotografía naturaleza Es cámara para gente Que fotografía paisajes Es cámara para gente Que hace fotografía Fashion Retratos Todo eso Si para gente Para las que Fotografía deportiva Más que no hace Fotografía deportiva En modalidad profesional Porque tú necesitas Algo más rápido Y con una escritura De memoria mucho más rápida Porque tienen Memorias SD Versión 2 Que son rápidas Pero no son tan rápidas Como unas XQD O como unas CF Que son tipos de memorias Más profesionales Yo la compraría La verdad Si yo fuera a hacer videos Para mí No la tendría A menos que tuvieran un estudio Y es mirar por otras opciones Si yo fuera a hacer videos Para otras personas Es decir Que yo voy a filmar Un video musical O que yo voy a filmar Un documental O le voy a hacer un video A alguien de alguna cosa Eso y lo otro Si lo haría ¿Por qué? Porque tiene un excelente autofocus El mejor sensor full frame Que hay posiblemente En el mercado en este momento Y una cantidad De lentes Muy, 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 muy Versátiles Y muy buenos Ahora ¿Cuál es de las grandes cosas? He sabido siempre De que Sony Con lentes que no son G Master Que no son Sony El autofocus No es tan bueno No es tan rápido Pero entonces Ajá Bueno voy a llegar hasta acá Este segmento nuevo De noticias tecnológicas De la fotografía El cual montaré Cuando salga algo nuevo Así Que rompa el internet Para que todos ustedes Seguen informados Sobre la última tecnología Fotográfica Y videográfica Mi nombre es Michelet Díez Sigan en mis redes sociales ArrobaMicheletDíez Y si les gustó Like Si no les gustó Dislike Y escriban por qué Y nos vemos En la próxima ¡Chau! Chau! 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 Gracias por ver el video.